Saludos como especial para toda la gente de Quicayá de Tobar También saludos para toda la gente de Limón Guadalupe Saludos como especial para toda la gente de Limón Guadalupe Saludos como especial para toda la gente de Limón Guadalupe Saludos como especial para toda la gente de Limón Guadalupe Saludos como especial para toda la gente de Limón Guadalupe Saludos como especial para toda la gente de Limón Guadalupe Nacuyo ingas y llora que se ayú Sabi que tan da un xí yura lónda vi Nacuyo ingas y llora que se ayú Sabi que tan da un xí yura lónda vi Saludos para toda la gente de Xicaral También saludos para toda la gente de Tierra Colorado Echela el primo Música Ni cuñe que anas yú Conto que anisha una Si llora lónda vi Pisa mi cuta y yo Ni cuñe que anas yú Conto que anisha una Chí yura lónda vi Díxale con yú Nacuyo ingas y llora que se ayú Sabi que tan da un xí yura lónda vi Nacuyo ingas y llora que se ayú Sabi que tan da un xí yura lónda vi Música 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 Música